Soy Luz Humberto Larino Ochoa, todo el mundo me conoce como el Güero Larino. Crecí y viví en el Infonavit, la estancia, desde siempre me ha gustado el fútbol, le voy al mejor equipo del mundo, a la Chivas Rayadas del Guadalajara, me gusta el fútbol americano, me voy a los Steelers, me gusta la banda, mi banda favorita es Banda El Recodo, me gusta cantar, estudié en Mexicali música, fui miembro de la primera orquesta juvenil de Baja California, me gusta mucho salir a pasear, los domingos comúnmente voy con mi familia, vamos a misa y luego vamos a cenar, me gusta la pizza, las hamburguesas, soy un apasionado del fútbol, me encanta también ver películas, soy cinéfilo, mi película favorita se llama Más Allá de los Sueños, que es una película, se me acabó el tiempo, pero bueno, quiero retar para que en un minuto nos digan quién es a nuestro futuro presidente Ricardo Anaya, a Marta Sosa y a Héctor Insúa. Luis Ladino, tu voz en el Senado.